Bueno, este año vinimos con ping pong, tejo, volei, fútbol, tenis y chinchón. Tenemos una participación masiva a las actividades que nosotros proponemos. Esta es una más y ellos nos lo agradecen permanentemente y nosotros les devolvemos esa gratitud que tienen con esto, con profesionalismo, con intentar de que ellos se den cuenta que pueden hacer un montón de actividades. O sea, ya no es el viejito que terminaba de trabajar y se sentaba a mirar la tele o a tejer, al contrario. Hay muchos que están esperando terminar su actividad laboral y una vez que se jubilan, tienen tiempo para hacer deporte, para hacer cualquier actividad, salir a viajar, es una etapa muy activa. Y es muy emocionante, ya llegar a la regional y estar allá es importante. Y bueno, venir acá es un premio. Es algo muy importante para todos nosotros y a toda la gente de mayores, como abuelo, como yo, como él o como todos. Y un grupo de amigos y disfrutando de nuestra última etapa de la vida. Llegar a la edad nuestra y en las condiciones que estamos me parece que es un regalo del cielo, me parece que es un malo agregado que nuestros viejos no lo hacían. Cada día que pasa tenemos más ganas de hacer cosas, de disfrutar y de que cada uno de nosotros tenga una satisfacción al terminar esto, es decir, premios, si le damos mejor. Pero el premio mayor es que nosotros nos sentimos juntos y realizados en común. Es algo que me gusta, no sé, es algo que me gusta y es lindo. Eso de venir acá a mí me encantó. Es la válvula de escape, es el cable a tierra para, aparte para estar en estado. Se necesita llegar a una edad y estar bien físicamente y la única forma de estar bien es practicando deporte. Verazategui brinda todo tipo de posibilidades para que vos llegues a practicar cualquier tipo de deportes. Te hace participar. A la gente mayor nos viene bien movernos la mayor cantidad posible. Cuando uno más grandecito está, pienso que nos viene bien hacer deporte. Principalmente los centros de jubilados, que son los que protegen a los abuelos, los que lo ayudan a que sientan que eso es su segunda casa. De ahí sale todo esto. Para mí es una terapia. Estando jugando o jugando me olvido de todo.